Continuamos en este programa especial del día después de la Navidad del legado que como hispanos heredamos a los Estados Unidos. Tiene un espacio importante ahora en la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. Es el lugar espectacular y la cantante cubana Aymen Uviola acaba de ser ingresada a los archivos del Estado. Felicidades y aquí la tenemos con nosotras. Bienvenida Aymen, qué orgullo tener que acá. Debo aclarar que no fui yo solamente, es un proyecto que comparto con el maestro Gonzalo Rubalcaba que se llama Life in Marciac que fue un disco que grabamos live en Francia, en Marciac, uno de los festivales ya más importantes del mundo y ese mismo álbum fue el álbum que quedó, que fue nominado a los Latin Grammys y que ganó el Latin Grammys y es el que ha sido perpetuado en la Biblioteca del Congreso. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa noticia? Bueno, como siempre que recibo esas noticias me quedo que no sé si llorar o reírme o qué, pero uno se queda en shock, ¿no? Tú le dices, wow, hasta dónde Dios me ha llevado. Pero has trabajado muchísimo para eso, eres una de las voces más bonitas que tiene Cuba, de verdad, y lo representas con mucho orgullo, Aymen. Gracias. Eso es lo que nos gusta, que tú tienes ese sentimiento y esa fuerza de los cubanos y lo has llevado al mundo, qué padre. Lo bueno de eso es que no importa lo que tú trabajes, si siempre estás esperando algo a cambio, nunca te va a parecer suficiente lo que te llegue, pero cuando tú lo haces por el simple hecho, como lo hacemos nosotros, de hacer las cosas con excelencia y de honrar las bendiciones que Dios te da. Lo que te venga, tú lo vas a sentir siempre como que, ay, una cosa más. Ay, me estabas diciendo ahorita, antes de que empezáramos el segmento, que todo lo hace Dios y Uru, nada más es el vehículo. ¿Cuál dirías tú que es el propósito de tu música aquí? Bueno, dejar un legado, primero que todo, mi música es una música que obviamente es una música secular, no es una música religiosa ni mucho menos, pero sí es una música que yo creo que puede edificar a la gente, edificarla en la manera en que se divierten, en la manera en que comparten, en la manera en que se interactúan entre sí, por el lenguaje que tiene, no es un lenguaje ofensivo, no es un lenguaje agresivo, no es grosero tampoco, y es muy simpático porque yo soy una persona que tengo mucho sentido del humor, entonces yo reflejo eso en mis canciones. Mira todos los premios que has ganado, Aimee. La verdad que eres un orgullo, o sea, como cubana, o sea, me place muchísimo tenerte aquí, realmente conocer de tus logros, de que lo haces con el sentimiento más bonito de entregarle nuevamente a Dios lo que Dios a ti te ha regalado, ¿verdad? Y cuéntame un poquito, o sea, ya que hoy es el día después de la Navidad, ¿cómo pasaste el día de ayer? Bueno, reunida con la familia, tratamos todos los años de ser de... ¿Comida cubana? Comida cubana, probablemente. Comida cubana, no. Cocinaste. No, mi esposo es que... ¡Pablo, Pablo, Pablo cocina bien, ¿no? Mi esposo, Pablo cocina bien, algunas cosas ya las compramos ya, y todo el mundo traje algo, es como una fiesta de traje, ¿no? Traje dulce, traje... ¡Ah, la fiesta de la fiesta! Y traje música, ¿no? Y traje música, ¿no? Yo quisiera que... Y sin regalos, nosotros no nos regalamos. No, no, no. Sabes que hoy estábamos hablando de eso, y yo decía que ojalá que ya se acabara eso, porque tanta presión, ¿verdad? Es por eso mismo, por lo que dice Mirka. Sí, no, pero que no se acabe este año, porque es el año que viene, digo. Nosotros no tenemos ese hábito, pero igual lo disfrutamos muchísimo, entonces, a veces nos hacemos bromas con los regalos, a veces hacemos como unos intercambios con cosas viejas que ya uno quiere votar y a ver que se las llevo. Ay, me, tú te consideras la sucesora de Celia Cruz, porque muchas veces, y te lo digo, no solo porque hiciste la serie y no solo porque interpretas sus canciones como, creo que nadie lo hace, que es con mucho respeto, ¿no? Y con esa voz que Dios te dio, pero de repente tú la ves a ella ahí en el cielo y dices, tú me estás dando esta misión a mí de seguir con esta música y de seguir este legado. No, yo soy una persona que yo le doy mucho poder a las cosas que Dios me da. No soy una persona de darle la responsabilidad a alguien de que me está guiando o diciendo. Yo sí, lo que sí estoy muy segura de que yo tengo la responsabilidad, como la tuve con la novela, de que si en algún momento me toca representarla, hacerlo con la mayor excelencia y con el mayor respeto posible, porque para mí ella es la artista más grande del siglo, no va para mí, ella está catalogada como la artista latina más grande del siglo XX. Y yo creo que nadie sucede a nadie, yo creo que cada ser humano es una criatura única y maravillosa que Dios creó y cada uno tiene algo que traer a este mundo. Y ella dio su vida y su obra para la posteridad y yo estoy tratando de hacer lo mismo. Pero mientras más cuidadosa sea con la obra de ella, más respete su legado, yo creo que más la gente va a respetar también lo que hago yo. Entonces, no trato de ponerme los zapatos de ella porque no creo. Cuéntame, yo quería preguntarte antes de irnos que se nos acaba el tiempo a ver si nos puedes cantar algo. Ah, claro que sí. De Navidad, Navidad. No, cualquiera que ella quiera, la que ella quiera, me encanta tu voz, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A ver, vamos a ver, déjame cantarte. Ah, bueno, ¿y ustedes me hacen el coro? Sí, sí, sí. A ver, vamos. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. A ver. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, pero eso no va a suceder. Gracias a ti. Gracias.